Me meto algo. Ah, lo necesito. Me acabas de pillar. ¡Hombre! ¡Es el James! ¡Es el puto James! ¡Le he vistió el matado al paro verde! Tranquil, tranquil. Tranquil, silencio. Tranquil. ¡El puto James! Parle el James. Parle James. ¡A la mea puta cara s'ha cargat al Blaze, el cabrón! ¿Això aquí? ¿Quiés el cabrón? ¡El James, tio! ¡El James acusa el Sule King! James, parla tu, parlo jo. Parla, parla. El Sule King... Mira, m'he trobat el James patant-se al Blaze i el tio ha votat a reportar. ¡A guarro, tío! ¿Qué no? ¡Tío, disimulaura nunca! ¡Pues si te ves a tú! ¡Disimulaura! ¡James!